Con el objetivo de compartir opiniones y experiencias en el tema del cambio climático, representantes de diferentes gobiernos locales y de la sociedad civil se reunieron en la Secretaría General de la CAN en el marco del conversatorio Ciudades y Cambio Climático, los retos de la sociedad civil. En el conversatorio se presentó una guía metodológica para los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil en temas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Los representantes de diferentes gobiernos locales han manifestado sus opiniones acerca de la propuesta de guía a la que le van a realizar comentarios y se ha discutido el panorama general que enfrentan los gobiernos locales para tratar los temas de adaptación y mitigación. Los participantes se comprometieron a articular esfuerzos y desarrollar procesos para sensibilizar y promover estilos de vida y hábitos de consumo sostenible entre los ciudadanos para prevenir, mitigar y adaptarse frente a los efectos del cambio climático. Esta iniciativa forma parte del proyecto Unión Europea CAN, Acción con la Sociedad Civil para la Integración Andina, SOSICAN.